Hoy estamos en época de verano y estamos acá con Adriana Albor e Ignacio Sotillo. Y nos hemos enterado de algunos descubrimientos que han hecho ustedes en la cooperativa que tienen, pero te vamos a dejar que nos lo cuentes vos, nos lo vamos a contar nosotros. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, así es. La semana pasada salió la aprobación del MAD del primer test serológico realizado íntegramente en nuestro país. Ese test es un trabajo de conjunto entre CONICET, el INTI y Pharmacop, que es un laboratorio recuperado por sus trabajadores, también gestionado por sus trabajadores. Así que un poco eso es lo que desembarcó en que toda esta semana empecemos a producirlo y ya se puede liberar el primer lote ya para salir a comercializar. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Florencia Tiseira. Florencia Tiseira es la directora de Pharmacop. Contanos un poco más el test, ¿qué lograríamos con el test? ¿Cuáles serían los resultados de la aplicación del test? Muy bien, este test detecta puntualmente anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que se generan a partir de la respuesta inmune que da el cuerpo a la infección, al contacto con el virus. Si este test era positivo, lo que quiere decir es que vos estuviste en contacto con el virus o estás cursando los últimos días de la enfermedad. Por eso se recomienda que luego de hacer el test, si da positivo, hagas una PCR para confirmar si estás en ese momento cursando la enfermedad o si ya la tuviste. La información que arroja es fundamentalmente epidemiológica porque son test rápidos que se hacen en cinco minutos, que son muy fáciles de utilizar y que se pueden hacer a gran cantidad de personas en un mismo momento, con lo cual es ideal para los puestos de atención primaria de la salud, para los puestos del tipo detectar, para los retenes que se están haciendo ahora, por ejemplo, la gente que vuelve de vacaciones. Lo que te aporta es un dato más bien epidemiológico de cuánta gente estuvo en contacto con el virus. Sí, Adrián. Florencia, mucho gusto. Adrián Albor te saluda. ¿Cómo estás? Y bueno, un placer. Y felicitaciones también, ¿no? No, gracias. Porque además del éxito científico, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue la transición de la cooperativa, la creación de la cooperativa. Imagino que ha habido en algún momento un empresario que donde fracasó la vinculación laboral de relación de dependencia, ustedes deben haber luchado seguramente para mantener la fuente de trabajo y han conseguido este éxito fundamental. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, bien. Bueno, yo toda la primera parte, que fueron los primeros tres años de mayor lucha, digamos, no formé parte, les voy a contar un poco en tercera persona de eso, porque yo me sumo al proyecto en enero del 2020, del año pasado. Bueno, anteriormente a eso, sí, Rousseau Cefa era un laboratorio centenario, un laboratorio que en su momento fue vanguardia en generación de ciencia, el primer laboratorio que produjo sueros en nuestro país, un laboratorio que tenía más de 400 empleados, en dos plantas distintas. Bueno, es algo efectivamente muy grande, que con el paso de las generaciones hubo un desmanejo tremendo, hubo mucha desinversión, falta de inversión, y en el 2016 comienza, bueno, lo que sabemos que es típico en nuestro país en momentos de crisis, que son los despidos, las suspensiones, la falta de pago, pago en cuotas, eso derivó en ventas fraudulentas, bueno, lo que terminó con un proceso de lucha que llevó a que tomen la empresa varias veces, acampamentos en la puerta del laboratorio para impedir que se lleguen a maquinaria, a batallas judiciales, todo esto culmina exitosamente en abril del 2019, cuando la cooperativa de trabajo formada por los ex trabajadores de Rousse logran la continuidad, que quiere decir que se le entrega todas las propiedades a la cooperativa para que las manejen como parte de la quiebra. Durante todo el 2019 se estuvo trabajando muchísimo para poder levantar el laboratorio, y a partir de 2020, pandemia mediante, estábamos a punto de pedir una inspección para abrir la planta de medicamentos, y, bueno, nada, se suspendió todo por la pandemia, pero eso nos dio un poco la ventana para poder habilitar la planta productora del colegio primero, y después para empezar con este proyecto de tiras reactivas detectoras de COVID, en conjunto con ICET, y también con intervención del INTI. Florencia, te habla Ignacio Sotillo, encantado. Voy a decir algo que no te lo puedo atribuir a vos porque es opinión personal, pero cada vez que escucho esto, ya lo había escuchado hace unos días, la historia de Pharmacop, realmente es un ejemplo, este es lo que quería expresar, de la lucha, de que cuando se lucha organizadamente, con voluntad, con constancia, respetando inclusive las normas y la institucionalidad, y aún en contra de un gobierno totalmente de ese aspecto, se puede lograr el éxito. Yo aprovecho para felicitarlos, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que fueron muchos esfuerzos juntos y concatenados, y de diferentes personas en diferentes momentos, atrás de este logro, que primero es científico, porque efectivamente es un test que no estaba desarrollado en nuestro país, y que se importaba, y eso sustituye importaciones, genera puestos de trabajo, da soluciones sanitarias al país, digo, hay muchas ventajas técnicas en ese sentido, detrás de eso sí, hay como decías, una historia muy profunda, de muchos años de lucha, de poder demostrar que un laboratorio que fue recuperado, y que se gestiona por sus trabajadores y trabajadoras, y que no tiene ni sueldos exorbitantes, ni espaldas económicas detrás, bueno, puede trabajar para lograr estar en la vanguardia de un desarrollo tecnológico, de estas características. Atrás de eso hay muchas historias de familias aguantando detrás de los trabajadores y trabajadoras, de gente dejando de lado muchas cosas, que, bueno, día a día a nosotros nos enorgullece y nos motiva a seguir. Florencia, acá de lo que estamos hablando es de vinculación laboral, ¿no? De cómo la gente se... De cómo se organiza el trabajo. Podemos remitirnos a la intuición prehistórica de los recolectores de frutas y de los cazadores, pasando a la esclavitud, después de ir con la relación de dependencia, y yo entiendo que el sistema cooperativista es un modelo superador de la relación de dependencia. Cada vez que se habla de bajar los costos para ser competitivos a nivel internacional, se trata de quitarle derechos a los trabajadores, tuvimos un presidente que dijo que todos tenemos que ganar lo menos posible, que para que al país le vaya bien teníamos que ganar los trabajadores lo menos posible, eso el tipo tuvo el tupé de decirlo, pero nunca a nadie se le ocurrió pensar en disminuir la retribución del capital, o sea, eliminar de la ecuación al empresario. Acá vemos que donde fracasó la relación de dependencia fue exitoso el modelo cooperativista, y Pucha sí fue exitoso, que nos estamos dando un triunfo científico realmente más que lo hable, un triunfo científico sin precedentes. Y esto demuestra que los trabajadores están capacitados para organizarse ellos mismos y llevar adelante una empresa donde la iniciativa privada fracasó estrepitosamente. De mi parte, saludarte y agradecerte y felicitarte por el éxito y que se lo extiendan a todos los compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Estás muteada, Susana. Estás muteada, Susana. De mi parte también, Florencia, felicitarlos a todos y voy a terminar este reportaje con una sola frase. Evidentemente, la lucha de los trabajadores, lo voy a decir en términos técnicos y sofisticados, Garpa, porque mirá lo que tenemos. Tenemos a un laboratorio que ha empezado con el alcohol en gel, ha seguido con los barbijos y ahora llegó a hacer un test que mide los anticuerpos del coronavirus y además permite dar un dato epidemiológico para saber en qué evolución estamos con la enfermedad. Así que, qué más que agradecerles a los argentinos que luchan y que en este caso están representados por vos en el laboratorio Pharmacop. Muchas gracias, Florencia. No, muchas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan un buen día. Gracias.